hola amigos de su canal nicaragüense como están nuevamente con la segunda parte del vídeo anterior saliendo de multicentro las américa pues llegamos hasta lo que es los semáforos allá de la casa de los encajes buscando el mercado oriental así es que pegue un buen like peguele un buen like a este vídeo se lo voy a agradecer muchísimo a aquellos que le peguen un buen like así es que miren la cámara le está diciendo peguenle like a este vídeo peguenle like por favor y también únanse únanse a su canal nicaragüense es hora de unirse es hora de apoyar su canal nicaragüense así es que le voy a agradecer a todos aquellos estamos estamos por la pista la reinaga pista la reinaga saludos al canal también original de ciclismo canal managua nicaragua el chavalón se encontró en una gira allá buscando nindiri a unos ciclistas avanzados y pues les quiero decir que el chavalón le dio talla le dio talla el chavalón del canal managua nicaragua y eso que no tenemos la bicicleta la bicicleta que necesitamos profesional de ruta y en una bicicleta mtb le dio talla a unos muchachos que ya son un nivel pues más avanzado sale todos los días recuerden que pues el chavalón estudia todos los días tienen que sacar buenas calificaciones pero él siempre entrena en casa así es que los saludamos y los felicitamos porque en realidad le dio talla a unos chavalos que son bastante avanzados en nicaragua tienen podemos decir una especie de club y pero bueno eso lo vamos a hablar un poco allá en el canal original managua nicaragua junto al chavalón del canal managua nicaragua así es que también suscríbanse estamos llegando a lo que el barrio pero exactamente lo se va por teletender y aquí abundan los negocios el mercado oriental se sigue expandiendo y se expandirá más aquí están todo tipo de negocio mis amigos tendría que tener de uno por uno ferretería accesorios para vehículos algunos negocios también de venta de ropa de pacas de todo un poco equipos de oficina equipo para el hogar también para la cocina aquí también se encuentra a la derecha un taller muy bueno de mecánica automotriz mecánica automotriz bueno es que en realidad mis amigos el mercado oriental se va expandiendo el mercado más grande de centroamérica el mercado más importante de centroamérica podemos decirle aquí estamos en los semáforos estamos en los semáforos y de paso les invito a que se unan apóyennos por favor apóyennos a su canal nicaragüense como no van a poder su canal nicaragüense mis amigos una se den clic a la pinta a la pestaña de unirme y usted va a tener acceso a otro tipo de contenido que va a ser súper exclusivo van a ver todo lo que se viene mis amigos dios primero dios primero verdad que siempre nos dé la fuerza del aliento para poder hacer más contenido para todos ustedes yo le agradezco a aquellos que se unan aquellos que le den clic a esas pestañitas de unirme y que sigan con nosotros cuatro según ir a verde en su like de su comentario bueno aquellos que lo puedan hacer aquellos que lo puedan hacer vean terrenos terrenos en ticuantepe me están preguntando por terrenos en ticuantepe pero es importante que usted se una para que podamos hacer vídeos en otros lugares de acuerdo al a lo que usted busca lo que usted necesita si usted se une vamos a llegar a lugares vamos a poner casas vamos a poner terrenos fincas vamos a poner toda la información usted anda buscando lugares donde vivir preciosos en nicaragua vamos a viajar a todos los lugares buscando esos terrenos buscando esas propiedades baratas económicas a la orilla de ríos a la orilla de lugares frescos en managua donde usted pueda vivir donde usted pueda sembrar cultivar y cosechar mis amigos bueno aquí vamos llegando vamos llegando vean aquí todo esto es negocio todo esto es negocio aquí se mueve la plata se mueve el dinero llegando aquí a los semáforos a los semáforos contiguos a la casa lo encaje rumbo rumbo a todos esos negocios en el próximo vídeo así es que recuerden siempre compartir recurso compartir este material estamos cerca del barrio los ángeles cerca del barrio los ángeles mis amigos donde hemos grabado muchas horas muchas zonas importantes del mercado oriental aquí frente a nosotros tenemos muchas tiendas muchos negocios de todo tipo desde ropa esta tecnología alimentos de todo un poco este es uno de los puntos súper importantísimos en este sector del mercado de nicaragua el mercado más económico el mercado más favorable el mercado con mucha más variedad así es que apúrate apúrate y pégale un buen like a este vídeo recuerden activar las notificaciones activen las notificaciones por favor para que cuando nos saquemos un vídeo inmediatamente usted reciba los vídeos automáticamente mis amigos así es que a pegarle un buen me gusta a este vídeo y envíeselo envíeselo a todos sus amigos y a todos sus familiares en esta ocasión que hicimos este vídeo se ve algo palmadón en el mercado son casi como las una de la tarde son como la una de la tarde pero los vean ese negocio es bastante nuevo es bastante no quieren comer un rico que si yo un rico vigorón granadino aquí lo pueden comer en el mercado en este sector de la casa de lo encaje muchas tiendas muchas marcas importantes están situadas muchas empresas que vienen y traen todas sus mercaderías desde muchos países de centroamérica que no voy a mencionar pero aquí la hacen en el mercado oriental la verdad que todo la hacen todas las personas que vienen acá y ponen su negocio en este sector siempre va a sacar un provecho desde el que anda vendiendo ambulante con una panita tal vez un vigorón un quesillazo aquí se vende de todo un poco y bueno las tiendas grandes que conocemos venimos desde lo que es multicentro las américas para mostrarles completamente el ambiente en las zonas más importantes de managua pronto vamos a llegar a otros lugares pronto vamos a llegar a otros lugares por eso es importante que usted se una que usted se una a su canal nicaragüense y seamos más así es así es bueno 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 a pegarle un buen like y a compartir este vídeo con todos sus amigos y con tus familiares cuántos compraron cuántos vinieron a comprar aquí ropita al mercado oriental zapatos pantalones y de otros países vienen a comprar el mercado oriental claro que sí mis amigos bueno espero que te haya gustado este vídeo espero que lo comparta con todos tus amigos con todos tus familiares yo les recomiendo comprar el mercado oriental así es que bueno dejen sus comentarios cuál sido su experiencia comprando en el mercado más grande de centroamérica hasta un próximo vídeo su canal original su canal nicaragüense también canal managua nicaragua el canal de que la suscríbase a los tres canales gracias y